Oiga Amor Esta noche y tú Se empeñan en lastimar Herido, borrado en un sutil adiós Aquel Increíble amor Construido con ilusión Ser tan grande como el mismo sol Se queda en tinieblas sin ti No lloraré Porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias que no volverán No lloraré Viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y amándote en silencio Sin poder llorar No sé ¿Qué será de ti? Soñando con otro amor Quizás preguntarás qué fue de mí Si acaso he sufrido por ti No lloraré No lloraré Porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias Los besos y caricias que no volverán No lloraré Viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y amándote en silencio Sin poder llorar No lloraré Porque yo sé que un día te veré otra vez Porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias que no volverán No lloraré Viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y amándote en silencio Sin poder llorar No lloraré Porque yo sé que un día te veré otra vez Porque yo sé que un día te veré otra vez Recuerdo la canción que nos gustaba más Los besos y caricias Los besos y caricias que no volverán No lloraré Viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Y ya está pronto en aquel rincón Mirando tu retrato en aquel rincón Mirando tu retrato en aquel rincón Después de no ponerte en mi soledad